Música Música Hola, bienvenida de nueva amiga. Soy de Briatojón. Rocío. felicidades cuántos años cumples 19 años ya cuando nos conocimos tenías 16 años 16 añitos eras un bebé y ahora eres un hombre han cambiado muchas cosas desde que eras un niño ahora que eres un hombre por ejemplo ¿Para ti es más difícil? ¿Para ti es más difícil la vida de universitario o la vida de estudiante de escuela secundaria? ¿Y te gustan más las clases de la universidad o las clases de la escuela? Es una demanda más cercana de hoy en mi modo. ¿Y ahora con 19 años tienes más responsabilidades que antes o no? Sí, yo voy a tener más responsabilidades. Porque yo estoy montando en mi abogadero. Primero, fíjate. Madre mía, ¿vas a saber lo que es ser adulto de verdad? ¿Y pagar facturas? ¿Ir al supermercado? No, no, porque en mi abogadero. No. No. Así que… Yo no puedo tener montañas. Pero, por ejemplo, tú vas a tener que cocinar, que lavar tu ropa, que lavar los platos, ¿no? No. No puedo tener una en medio. Y entonces, ¿tú qué vas a hacer? No va a cambiar tu vida, va a ser igual, no vas a tener responsabilidades. Vas a ser un niño toda tu vida. No. 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 ¿Y han cambiado tus gustos con los años? ¿Ahora tienes gustos diferentes a cuando eras más pequeño? No. Igual, ¿no? ¿Te gustan? ¿Todavía te gustan muchas cosas de niños? Mmm. 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 Está bien. Es muy importante mantener vivo a tu niño interior. Sí. Estoy emocionado porque tengo 19 veces y estoy libre y voy a comer y voy a bailar. Voy a encantar a los niños. Con 19 años en España puedes beber alcohol. Vas a beber vino y cerveza en España. No. Pero nuestra bebida típica es la sangría y la sangría tiene alcohol. Tal vez tienes que probar un poco. No. ¿Y qué esperas de los 19 años? ¿Cómo esperas que van a ser? Muy bien. Espero que este año sea el mejor año de tu vida. Sí. Y disfruta mucho. Tengo un poco de tiempo. ¿Por qué? Sí. ¿Y cómo? Tengo un poco de tu mente ahí. ¿Y cómo se puede hacer? en el video, para que haya gustado el video, para que haya gustado el video, para que haya ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!